¡Súper Tánker! ¡Súper Tánker! ¡Súper Tánker! ¿Santo de 10? ¡Súper Tánker! ¡18! ¡Súper Tánker! ¡Súper Tánker! ¡Súper Tánker! ¡Súper Tánker! ¡El gato blanco por definición! ¡Llévelo usted al campo, a la playa o a la montaña! ¡Súper Tánker! ¡Un gato! ¿Te estoy vendiendo? ¡Me estoy vendiendo! ¡No, sí, no! ¡Súper Tánker! ¡Esto es Redolés! ¡Informa y comenta! Bueno, ya estamos a 18 de julio, San Federico, Federico, feliz santo, perro de mi amigo Germán Berger, está de santo y día. Los perros también pueden tener santo, ¿por qué no? También está de cumpleaños Rosana Esquivel Inarejo, ex integrante de un taller mío y muy amiga de Moncho y Willy. Diría yo que se formó ahí una triada entre Rosana, Moncho y Willy y hicimos un muy buen taller en Parrilladas, Selenita, en la calle Vergara. Hoy, ese edificio está demolido y hay un edificio de cuatro pisos o cinco pisos, pero queda el espíritu de Moncho, Willy y Rosana, que fueron los adláteres más fieles de ese taller. Ella está de cumpleaños día 18 de julio. ¡Felicidades! También decir que Federico se llamó un amigo de mi papá. También decir que dale, dale Federico, que ya son las 15, 15 y mañana tempranito tenés que levantar. Era una canción de los años 60, una canción argentina. Y que acá lo ocuparon los momios para cantar la encontrada a Yende, media novia. Contarle además que este programa, como tantas ideas humanas, parte con una intención y se transforma en otra. Partió con la intención de promover mi disco, Quiero seguir continuando. Y partió, los que lo vieron alguna vez, tienen que acordarse con un gato de color negro, más conocido como Chico César. Y partió conmigo hablando del disco y de que, por favor, se suscribieran a mi canal de YouTube. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes? Desde mi fanpage. Desde el fanpage, por favor, meterse a YouTube y suscribirse en mi canal de YouTube, se lo agradecería. De ahí pueden ver mis canciones. Y el primero de agosto vamos a subir el blues de Florencia. Que es una canción que la hice a mi hija y que tiene una cita de un poema de la gran Gabriela. Que también lo musicalizó un grupo que hacía como música electrónica y música andina, creo. Cuando había gente de Iyapu, que se llama Sinae, Sina Cac, tenía como nombre una sigla. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. Qué bello, qué delicado, qué profundo, qué mujer, qué mujer la Gabriela Mistral. Estuve con Florencia hace poco, muy poco, en el verano, en Iquique. Y encontré entre los libros usados un libro de Gabriela Mistral. Y lo abrí y me encontré con los versos. Yo lo quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. De inmediato. Así es de mágica la querida Gabriela con todos nosotros y con todas nosotras. Gabriela Mistral. Única, grande, nuestra. Como rezaba la propaganda de una cerveza hace tiempo atrás. También le dediqué esas palabras alguna vez a Álvaro Enríquez. Único, grande, nuestro. Después que Álvaro grabara entre la espada y la pared, me acuerdo. En un comentario que escribí por ahí. Entre la espada y la pared. No, la espada y la pared. Perdón, sorry. Quiero decirles que estoy muy contento además porque reinicié vía internet, teletrabajo, un taller literario que había estado realizando en marzo de este año y que se vio suspendido por la pandemia. Asistieron a este taller. Gabriela Escuadrito. Gabriela, quédate a mandarle tus poemas. No lo hiciste, mándalos por favor. Quiero leerle algunos poemas de Gabriela Escuadrito. También estuvo presente Romina, Margot, Trujillo, Álvarez. Que también nos leyó unos poemas y también quiero demandarlos. También estuvo Tito Martito. Con unos poemas muy buenos y que yo quisiera haber aprendido de memoria para haberlos leído acá. Me gustaron mucho los poemas de Gabriela Escuadrito y de Romina, Margot, Trujillo, Álvarez. También estuvo Iñaki, Echiburú, Mendoza. Y yo ya leí la otra vez un texto de Iñaki. Un joven, tiene 18 años y yo diría que él es también un mago. Porque su libro, publicado en 2019 creo, parece escrito en 2020. Como que se adelanta la pandemia. Unos poemas llenos de sentido para lo que estamos viviendo. Incluso llenos de sentido para el estallido social. Y él publicó el libro antes del estallido social. Ojo con Iñaki. También estuvo el litre con un poema bellísimo de la ruralidad de Yay Yay. Buena poesía, me gusta el taller. Lo estoy retomando. Me faltó Eleonor Concha. ¿Qué pasó de Eleonor Concha? ¿Dónde estás? ¿A qué no llegaste? Dijiste que iba a asistir. Y Daniela. El resto estuvo presente. Ah, y José León. León. León con sus rugidos de la Universidad Católica. Es un León de la Católica. Es un León católico. Reza antes de comerse a sus víctimas. Con eso ya completo el taller que estaba haciendo en marzo. Y mañana retomo un taller que estaba haciendo también. Había empezado a fines de marzo. Acá en el barrio Yungay. También vía MIT. M-E-E-T. MIT. No vía Zoom. O sea Z-O-O-M. No. MIT. M-E-E-T. Sí. Por favor, conectémonos, escuchémonos y seamos ordenados para hablar. Porque yo entre mi falta de tecnología, además de mi sordera de este oído, después de mi ataque cerebrovascular. Me cuesta seguir las conversaciones, pero hoy día me agoté un poco. Tres horas de taller así. Ta, 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 ta. Muy interesante. Yo aprendí mucho. Me gustó mucho. Yo hago los talleres para aprender, no para enseñar. Si alguien aprende algo de lo que yo puedo mostrar, fantástico. Algún autor, no sé. Si ustedes quieren hacer un taller, bueno, atención. Mauricio Rodolés Producciones, arroba gmail.com. Y le agradezco a un amigo que me escribió preguntando por el taller y le quiero decir a él, que se llama Felipe Aranda. Felipe, atento compañero, vamos a hacer el taller, el taller de reparación de canciones. También lo vamos a hacer, lo voy a hacer con el director musical de mi banda, Taku Tricot. Y también vamos a hacer un taller de poesía. Voy a hacer un taller de poesía. Taller de poesía, taller para aprender a hacer canciones, para niños y adultos. Ese lo voy a contar con Taku Tricot. Y taller de reparación de canciones. Que no es una idea mía, es una idea de un grande de la música chilena. Payo Grondona. A él se le ocurrió hacer taller de reparación de canciones. No sé si lo habrá hecho. Pero recuerdo, sí, que cuando le dije, oye, qué bueno esta idea, me dijo, por supuesto, me dijo, hay gente que hace canciones y les quedan malas. Entonces, me las traen a mí y yo le digo, sácale el estribillo, agrégale un fa mayor al final. Es como un maestro zapatero, ¿no? Que te arreglan los zapatos. Taller de reparación de calzado. Este es un taller de reparación de canciones. También un taller para hacer canciones. Están invitados todos los niños y niñas. Todas las niñas y niñas también. Y ahí podemos jugar vía MIT, vía MIT con Taku Tricot y hacer canciones. Te garantizo que vas a hacer buenas canciones. Si no, te devolvemos el dinero. También quiero decir que en algún punto también vamos a hacer una suerte de conferencias muy baratas. Muy barata, muy barata, muy barata, muy barata. De conferencias sobre temas relacionados a la música popular y a la poesía. Sebastián Calderón pide CD de Gaete. Y Carolina Salgado y Luis Peralta. Saludos, saludos, saludos. Y saludos a Plutón. Un gato bellísimo que tiene una antifaz y que es muy serio. Se nota que es un gato, gracias, que es un gato muy serio. Esto lo vamos a leer al final. Entonces, Mauricio Rodolés Producciones, arroba gmail.com Mauricio Rodolés Producciones. Información sobre los talleres, ahí se le da. Y yo me comprometo a trabajar muy duro con ustedes. Para hacer de este tiempo de pandemia también un tiempo que de alguna forma nos sirva a aprovechar. Hoy día yo lo pasé muy bien. Estuvimos desde las 17.15 más o menos. Que fue la hora en que se urdió todo el taller. Se juntó toda la gente. Hasta las 20.35 aprox. Lo que da tres horas y algo. Trabajando con poesía, escuchando poesía, conversando sobre poesía. Y conversando sobre otros temas también. Conversando sobre medio ambiente. Conversando de filosofía. Como parroquianos de un bar. Nadie es filósofo. Nadie es experto medioambientalista. Somos solamente poetas. Sobre la... Fue muy interesante sobre el lenguaje poético y los intelectualoides que hablan en difícil. La poesía también es para hablar en difícil. Yo reivindico eso. Es un terreno de libertad. También es para hablar en fácil. Pero nada. Lo que parece... Lo que parece... Como decía un guaso... Parece difícil. Parece difícil. Pero no es fácil. Está buena. Oye. Bueno. Estuve viendo la columna de Daniel Matamala. De mañana. De la tercera. Él cuenta como... No. Él hace como una análisis. Así medio... Medio frío. De la carta. En primer lugar menciona de los 15 altos dirigentes empresariales. La carta al Mercurio. En que dicen que el retiro del 10% pone, comillas, en riesgo, la estabilidad democrática, social y económica del país. Cierra de comillas. O sea, amenazas. Amenazas, púa. Amenazas. Más por el estilo mafia napolitana, neoyorquina. De que no me gusta lo que están haciendo. Les llevaré a dar un paseo. También la FP Habitat se coló y votación ideológica y populista. Populista le hace sinónimo de conchetumare. Así es la hueá de guía, púa. ¿Para qué votar con sutileza? Y dicen que esta votación busca destruir el sistema previsional. Sin importar el costo que signifique para las personas y el país. ¿De cuándo estos chuchas de su madre están preocupados de las personas y el país? Lo ignoro. Pero es la hueá de guía. La UDI puso la nota represiva de la semana. Mandando a los diputados que votaron a favor del 10% y se auto excluyeron de la UDI por atentar contra un objetivo fundamental del partido UDI. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Defender la billetera de los ricos. Por otra parte, y lo leímos ayer, los tres diputados renunciaron a la UDI tras ser pasados al Tribunal Supremo de la colectividad diciendo nos duele que nos traten como indeseables. Los firmantes no hemos cometido ninguna falta a los principios de la UDI ni hemos cometido delito alguno. Solo hemos votado en conciencia. Pero la palabra conciencia es una palabra que molesta bastante a la derecha. Aquí y en la quebrada y aquí. Y a veces también molesta a ciertos sectores de la izquierda la que estamos conmueva. No es por darle la razón a todo el mundo. Pero, por favor, comprendamos la conciencia de las personas y no solamente los grandes sistemas ideológicos. Dos senadores oficialistas dicen que respaldarán el proyecto. Juan Castro de Renovación Nacional y Iván Moreira de la UDI. Con eso ya están los 26 votos. Ricardo Lagos Weber dejó la cola. Deja la cola, Ricardo Lagos Weber. Vinieron muchas preocupaciones de mucha gente porque la UDI quería... No, es que la indicación de que nada, que la weá, la weá, los dados ya están tirados, compadre. De donde es muy tarde como va a empezar con las indicaciones. Ahora, claro, y ahí viene la nota de este señor Daniel Matamala que dice... Sí, pero en qué tonalidad... Mira, yo me quedo más con el comentario de Contardo. Contardo, don Oscar, dice en un momento que las autoridades se conduelen por el monto de pensiones que podría disminuir con el retiro del 10%. Y se pregunta a contardo una weá clave que yo la he visto por ahí ya planteada. ¿Ellos se preocupan del nivel de las pensiones o se preocupan de cómo el proyecto va a afectar el flujo de dinero fresco hacia el mercado de capitales? ¿Qué es lo que les molesta más? Y desarrollan, como me gustó este término de Oscar Contardo, un diccionario del temor. Un diccionario del temor. Un diccionario que estuvo para el boinazo. Vean, escuchen Chema Tocadete, ahí se habla del boinazo. Chema Tocadete. Ahí está el boinazo. Vean también y escuchen El hombre es un saqueador. Una cumbia de 14 minutos. Con un video muy grande, mente hermoso de Paula Campos y de Andrea Navea. Paula Campos y Andrea Navea. En donde se habla, entre otras cosas, como las empresas privadas saquean a funcionarios del Estado y lo ponen a trabajar para ellos. O los mandan después al gobierno, salen de la empresa privada, se van a trabajar para defender los intereses de la empresa privada. Este tráfico, ¿no? Se denuncia en esa cumbia. Una cumbia de Mauricio Rodolés. Y son ellos mismos, no. ¿Cómo se llamaba el grupo en aquella época? Si me llaman Boyce, si me llaman Boyce. Escúchenlo. Esta cueva la grabamos en el 2010, pero ahí hacíamos todas estas denuncias. Y a propósito de música, tengo entendido que el macha Asenjo va a contratar para el bloque depresivo al gobierno, a las AFP y al gran empresariado. Porque ese es el verdadero bloque depresivo de los chilenos y de las chilenas. El gobierno, las AFP y el gran empresariado que están transformándose. Bueno, y Alejandro Charme, asesor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, saltó como gerente general de la asociación de AFP. Lo denuncia Daniel Matamala, o lo enuncia Daniel Matamala, contando cómo se arreglan los bigotes estos huevos. Aún cuando estamos tratando de no leer textos, los textos que nos llegan, porque nos llegan muchos textos, pero voy a leer este que no es muy largo, de Rodrigo Rojo. Bueno, hola Redo, Rodrigo Rojo dice, rodrigorojochile.gmail.com, o sea que le quería escribir. Hola Redo, espero un pequeño aporte pueda ser compartido, favor leer como canción de cuna. Y viene el acurrúcate, se llama el texto, y me pide que lo lea como canción de cuna. Necesito una guagua para inspirarme, ¿puedo? Por acá, por acá, por acá, porque si no me rejuñan. Qué lindo. Yo lo voy a hacer dormir. Yo lo voy a hacer dormir con la canción de Rodrigo Rojo. Vengo para el domingo. Mira, mira. Acurrúcate. No hay frío, no hay miedo, cuando te duermo. Pilchas, solo pilchas, arrorromilla. Pilcha, pichintún de pan, guatita vacía. Mi guagua, mi guaguita, hambre curiche, toma tus huilas. ¿Se durmió la guagua? Está mal, despierta la guagua. Parece que esto de haber trabajado en la DEA, a este gato le hizo mala. Parece que le hizo mucho al parecer. No duerme nunca. Es para que le dicen ese gato. Y yo tengo una fantasía, un deseo muy grande. Y yo creo que es demasiado grande esta fantasía y este deseo como para hacerlo realidad. Es que, a propósito de una conversación que tuve con mi taller hoy día, les quiero recomendar a todos y a todas que lean un cuento maravilloso de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino que fue todo un símbolo para mi generación. Nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, donde su padre encabezaba una misión económica de la Embajada Argentina en Bélgica. El 26 de agosto es Virgo, ¿no es cierto? El 1914 es Dragón, ¿o no? No, 26, 28, 28. A ver, espérate, el año 14 es 14 más 12, 16. No, 14 más 12, 26. 26 más 12, 38. 38 más 12, 42. 42, 42 más 12, 54. Tigre. 52. Tigre, era tigre. Era un tigre. Julio Cortázar era un tigre. Hoy día, ciertos narradores jóvenes, agüevanados, les digo yo desde acá, desprecen a Cortázar porque se ha puesto de moda otro tipo de literatura. Y luego escribirle con la cotidianidad de Cortázar, es una guía lloña. O sea, de conche de tu madre, venía a Cortázar, lo más grande que ha dado la literatura nuestra. Demasiado inteligente Julio Cortázar para ustedes, cabros. Demasiado inteligente. Y eso no lo digo yo. Eso me lo dijo un profesor de literatura inglés. John Lyons. Y digo su nombre. Que yo le dije, ¿por qué Cortázar no entró, güey? En el mercado anglosajón. Es demasiado inteligente para los ingleses. Me lo dijo en inglés, güey. Bueno, no sé. Mira, voy a leer un fragmento. Y me gustaría, tal vez como... No, si es demasiado largo. Es demasiado largo para leerlo entero. Pero esto nos va a llamar a que ustedes lo lean. Por favor. Parece una broma. Pero somos inmortales. Lo sé por la negativa. Lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un bistró de la Rue Cambronet. Tan borracho que no le costaba nada decir la verdad. Aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieron hasta que el vino se le salía por los ojos. A mí debió verme algún interés pintado en la cara porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo de una mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada. Un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Era un tipo nada viejo y nada ignorante de cara reseca y ojos de tuberculoso. Realmente bebía para olvidar y lo proclamaba a partir del quinto vaso de tinto. No le sentía ese olor que es la firma de París pero que al parecer solo leemos los extranjeros y tenía las uñas cuidadas y nada de caspa. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él. Por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecían todo. La cara y las manos. El mechón cayéndole en la frente. Los ojos muy separados. Y más aún en la timidez. La forma en que se refugiaba en una revista de historietas. El gesto de echarse el pelo hacia atrás. La torpeza irremediable de sus movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa. Pero cuando el chico bajó el derrú de Renéz él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Monteparnasse. Con pretexto para hablar con el chico le preguntó por una calle y oyó ya sin sorpresa una voz que era su voz de infancia. El chico iba hacia esa calle. Caminaron tímidamente junto a unas cuadras. A esa altura una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado pero era algo que podía prescindir de explicaciones. que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía como ahora explicarlo. Resumiendo se las arregló para conocer la casa del chico y con el prestigio que le daba su pasado de instructor de Boy Scouts se abrió paso hasta esa fortaleza de fortalezas un hogar francés. Encontró una miseria decorosa y una madre avejentada un tío jubilado dos gatos. Después no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo que andaba por los 14 años y los dos chicos se hicieron amigos. Empezó a ir todas las semanas a casa de Luke. La madre lo recibía con café reconocido con café recocido. Hablaban de la guerra de la ocupación también de Luke. Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente iba tomando ese perfil demostrativo que a la gente le gusta llamar fatalidad. Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luke era otra vez él. No había mortalidad. Éramos todos inmortales. ¿Les sigo leyendo? ¿No? Bueno me dijeron que no. Yo soy aquí un simple empleado de este canal de televisión Una flor amarilla. Búsquenlo. Julio Cortázar Una flor amarilla un cuento bellísimo un cuento que no van a olvidar más un cuento que le va a enseñar mucho de cómo ver a su propia familia a sus padres y a ustedes mismos. Lo escribió Julio Cortázar. Y si se trata de literatura vuelvo a insistir en que apoyemos a Patricio Manz que también vivió muchos años en París como Cortázar. Que también es un gran escritor como Cortázar. Y que también es músico o por lo menos melómano. Cortázar melómano no músico pero un experto en jazz. Y Patricio Manz hijo de un pianista de jazz y además un gran cantautor amén de poeta y novelista y ensayista. Premio Nacional para Patricio Manz Búsquenlo en la fanpage en el facebook o donde sea el or punto no sé cuánto y firma por Patricio Manz para Premio Nacional de Literatura. Os ruego os pido os solicito con humildad sin desmerecer a los otros y a las otras candidatos y candidatas me gustan todos me gustan todos me gustan todas me gustan todas me gustan todas de los amores yo soy un campeón muchas rubias muchas rubias hermosas yo tengo y las tengo en mi corazón una rubia se quiso matar por mi amor por mi amor por mi amor y al saberlo después su papá y del mapa me quiso borrar me gustan todas me gusta Soledad Farinha me gusta Elvira Hernández me gusta Rosabete Muñoz me gustan ellas pero por favor chiquillas compañeros me gusta Licura Chihuahua compañeros démosle el premio a Pato Vance le pongan sus criaturas abrazos esto fue Renovés informe y comenta chao